La palabra de nuestro Señor Jesucristo, libro de Mateos, el tiempo avanza y hoy queremos disertar una palabra hermosa, libro de Mateos capítulo 22, versículo 1 en adelante, ya le dimos lectura pero vamos a volver a repetir estos textos escriturales, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, mira que lindo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, escuche bien, versículo 3, Entonces envió a sus siervos a llamar a los invitados, a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, hoy vamos a continuar la serie de mensajes Estás Invitado, hoy queremos profundizar un poco más sobre la parábola de las bodas, la semana pasada hablamos sobre el proceso de la boda, lo que lleva a la planificación de una boda, Lo que lleva a la planificación de un gran evento como es casarse entre dos familias, entre el hombre, entre la mujer, las familias se unen y planificar el concepto boda es un poco difícil, uno lo disfruta pero también uno tiene sus tropiezos Lo interesante que en esta escritura nosotros no nos tenemos que preocupar, porque en nuestros países tanto la novia como el novio toman inherencia, o sea trabajan para celebrar las bodas Pero en lo espiritual en lo que es la iglesia nosotros no tenemos que preocuparnos por la boda, sino que nuestra preocupación es por el vestido de la novia ¿Por qué yo hablo y me explico de esta manera? Bueno es que Mateo capítulo 22 en ese mismo libro en el versículo 8 dice que el rey le dijo a los siervos todo está preparado O sea el rey, el padre que le preparó la boda a su hijo lo preparó todo, en este caso queremos hablar en el día de hoy y queremos comenzar a definir varios conceptos relacionados a las bodas La biblia registra que hay unas bodas y se le llaman las bodas del cordero, aleluya Y eso es algo que tenemos que hablar hoy, estamos hablando en el mes de septiembre y posiblemente me extienda hasta el mes de octubre un poco de escatología Que es la ciencia que estudia los eventos proféticos, profecías que se cumplieron, profecías que se están cumpliendo y profecías que se van a cumplir que todavía no se han cumplido Pero dentro del concepto de las bodas del cordero tenemos que tener bien claro estos conceptos El novio, el esposo si le podemos llamar Jesucristo, la novia, la esposa es la iglesia y los invitados escúcheme bien Los invitados son todas aquellas personas y aquí es donde vamos a estudiar y vamos a profundizar en este tema Porque según la parábola el rey hizo una boda para su hijo Mire que interesante lo que es la parábola de las bodas en el libro de Mateo capítulo 22 Y yo quiero que usted mira, asimile, profundice en esta palabra que queremos tocar hoy Dice que el rey hizo unas bodas para su hijo El hijo se va a casar Pero la novia no puede ser invitada Porque la novia es parte de la boda Y cuando nosotros profundizamos en la parábola de las bodas Cuando el rey dice que hizo unas bodas para su hijo Para su hijo Quiere decir que le extendió una invitación Pero cuando nosotros lo llevamos a las sagradas escrituras Y vamos a estudiar esta parábola Entendemos que los invitados, escuche bien Son todos, todas aquellas personas Que estuvieron antes de la formación de la iglesia Porque si la iglesia es la novia La novia no es invitada La novia es la que invita Aleluya Yo quiero que usted me siga Porque aquí es donde sale a relucir una pregunta ¿Eres la novia o eres de los invitados? Aquí es donde nosotros nos rompemos la cabeza Porque la Biblia dice que en la parábola Jesús habla en parábola Y dice que el rey mandó a ser a buscar invitados Porque su hijo se va a casar Pero la novia no es invitada Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes ¿Usted es parte de la novia o usted es parte de los invitados? ¿Por qué yo tengo que hacer esa clarificación Y tengo que romper en esta pregunta? Porque antes de que se formase la iglesia En el libro de los hechos capítulo 2 Cuando descendió al Espíritu Santo Porque la iglesia comienza Escúchame bien La iglesia comienza en el libro de los hechos capítulo 2 Con el derramamiento del Espíritu Santo Ahí comienza la iglesia Ahí se forma la novia Pero antes de eso había gente que se salvó Dice el libro de Mateo capítulo 27-28 Que cuando Cristo resucitó Las tumbas se abrieron Y salieron gente resucitada Antes de la iglesia había gente Pero que no fueron Redimidos por la sangre del Cordero Sino gente que caminaron con Jesús Y gente que antes de la formación de la iglesia Que creyeron en el Padre No quiero que se me pierda Usted me está siguiendo Esto va a estar difícil hoy Pero yo quiero que usted me entienda Porque a veces nos preguntamos Pero y esa gente que murió antes de Cristo Se habrán perdido Se habrán salvado ¿Cómo es eso? Explícame eso pastor Bueno Hubo gente que creyeron en Jesús Pero murieron Hubieron gente Que murieron Creyendo en el Dios soberano Pero todavía no había un sacrificio O sea Cuando la iglesia comienza Es que comienza Con la resurrección de Cristo O sea El sacrificio que hizo Jesús En la cruz del Calvario Para derramar una sangre Para la redención de los pecados O sea La iglesia comienza En el libro de los hechos Y ahí es que comienza La novia Ahí es que comienza A establecerse Lo que es La iglesia Empezaron los discípulos A predicar el evangelio Que dijo Jesús A los discípulos Ir por todo el mundo Y hacer discípulos Libro de Mateo Capítulo 28 Libro de Marcos Capítulo 16 Dice Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Y todo el que creyese Y fuera bautizado Ese será salvo Pero nosotros Como iglesia Tenemos que entender El concepto Novio Esposo Novia Esposa Y los invitados Esta parábola Hace una referencia A los invitados Está haciendo Una referencia De que el hijo Se va a casar O sea Que si existen Las bodas Algo va a ocurrir Pero que es La iglesia La iglesia Aquí es donde Tenemos que entender Si tú eres La iglesia O eres de los invitados Y usted va a decir Pero es que yo no Yo todavía estoy vivo Como puedo ser De los invitados Bueno Lo que pasa es Que cuando Cristo Venga Y arrebate La iglesia Para el que cree En el arrebatamiento Cuando suene La trompeta Que por tantos años Se ha predicado No todo el mundo Va para el cielo No todo el mundo Va a escuchar La trompeta No todo el mundo Va a tener El oído afinado O sea Que hay gente Que se va a quedar Y dentro De los que se queden Dice las sagradas Escrituras Dentro de lo que Es la escatología Y dentro de lo que Es el advenimiento De Jesús El rapto La gran tribulación La bestia Y todo lo que Se nos ha predicado Por años Que va a ser Un suceso Difícil Para los que Se queden Entonces El que se quede Tendrá que Susistir Tendrá que Luchar Porque Dice que La persona Que se quede Cuando suene El arrebatamiento La Biblia Dice en el mismo En la misma Parábola Capítulo 22 En los versículos Más adelante Del 9 y 10 Dice Que será El lloro Y el crujil De dientes Son muchos Los llamados Y pocos Los escogidos Sabes que Ya hoy día Lamentablemente Yo tengo que decir Esto Pero es una realidad Son muy pocas Las iglesias Que te predican Un mensaje De escatología O te predican Un mensaje Profético Ya hoy día Esta generación Lo que se predica Es la bendición Terrenal Y está muy bien Tener bendición Terrenal Me explico Cuál es la bendición Terrenal Vas a ser Bendecido Vas a ser Prosperado Vas a empoderarte Y todo es En lo terrenal Aquí vas a Ser bendecido Tendrás tu Plataforma Tendrás tu negocio Dios te va a bendecir Vas a tener Prosperidad Vas a tener Bendición Y yo creo en eso No me malinterprete Pero La generación De hoy día Está basada En lo terrenal Y ya no se predica De lo que es La bendición Espiritual O sea Aquí en la tierra Te dan bendición Pero nadie te dice Que tendrás aflicción Aleluya Oh yo siento La gloria de Dios La gente tiene que entender Que si vamos a ser Prosperado aquí en la tierra Pero también tendremos Aflicciones Pasaremos por Tribulaciones Pasaremos por problemas La Biblia dice Bienaventurado El que llora Y recibirá Consolación Bienaventura Ay yo siento La presencia De Dios En esta tarde La gente Tiene que entender Que mi recompensa No está aquí En la tierra Que mi recompensa Está en los cielos Que yo tengo Que procurar Hacer tesoros En los cielos Yo tengo Yo tengo que procurar Tener mi nombre Escrito en el libro De la vida Yo tengo que procurar Que mi nombre Este escrito En los cielos Y está muy bien Tener bendición En la tierra Pero se nos está Olvidando De que tenemos Que estar anotados En el reino De los cielos Por eso es que Jesús comienza La parábola Diciendo como El reino De los cielos Es semejante A una parábola A un rey Que hizo Unas fiestas De boda Y eso Hoy día No se predica Son muy pocas Las doctrinas O iglesias Que predican Sobre Lo que es Los acontecimientos Futuros Y porque Yo estoy Motivado A hablarles A ustedes Yo creo Que la iglesia Todos los años Debe de estudiar Debe de prepararse Y debe de escuchar Mensajes Relacionado A lo que es La venida De nuestro Señor Jesucristo La iglesia Escuche bien La iglesia Es la novia No puede ser Parte de los invitados El que se quede Aquí en la tierra Cuando ocurra El suceso Del arrebatamiento Para los que creen En esa línea De pensamiento Yo quiero decirle A la iglesia Que se van a quedar Y tal vez Puedan salir De esa tribulación Y de esa gran tribulación Entonces serán Parte de los invitados Pero invitado No goza De lo mismo Que goza La novia Alaba Aleluya La novia Tiene parte En la boda Gózate El invitado Es simplemente Un espectador Por eso Yo quiero Traerte esta palabra Yo quiero decirte No seas un espectador No seas un espectador Sé parte de la novia No seas parte De los invitados Sé parte de la novia Aleluya Yo quiero que tú Que tú entiendas Que tú y yo Somos parte De esta boda De esta mega celebración Pero que es la iglesia La iglesia es un tesoro Escondido Mateos capítulo 3 Vaya conmigo Capítulo 13 Versículo 44 Dice además Mateos capítulo 13 Versículo 44 Dice además El reino de los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En donde En un campo El cual Un hombre Haya Y lo esconde De nuevo Y gozoso Por ello Va Y vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo Mira lo que es El reino de los cielos Yo quiero que tú Entiendas El reino de los cielos El reino de los cielos Opera de esta manera Igual que el de la parábola Aquí está dando Otro ejemplo El reino de los cielos Opera De que hubo un hombre Encontró un tesoro Escondido No se lo llevó Porque lo que no es De él Él no se lo lleva Lo que no es tuyo Tú no te lo puedes llevar Porque si te lo lleva Se llama robar Y uno de los mandamientos Es No robarás ¿Qué hace este hombre? Este hombre Encuentra el tesoro Lo esconde de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué lo esconde? Porque si es un tesoro Tiene que estar escondido Lo esconde Se va gozoso Vende todo lo que tiene Para comprar el terreno No comprar el tesoro Comprar el terreno Y luego que compra El terreno Aleluya Entonces el tesoro Es de él ¿Qué hace esta parábola En el reino de los cielos? Bueno sencillo Que Jesús dejó Todo su trono De gloria Para venir a esta tierra A comprar el tesoro Que es la iglesia ¿A precio de qué? A precio de sangre Aleluya A precio de sangre Él pagó el precio Para que este tesoro Que es la iglesia Pueda ser parte De la novia Aleluya Por eso yo te digo En esta tarde Que primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 18 Dice Que la sangre Del cordero Es para la redención De los pecados Mira que cosa Más extraña Si la novia Necesita tener Las vestiduras blancas Esto no hace sentido El doctor James Dobson Jimmy Escribió un libro Que dice Lo que Dios hace No tiene sentido Las cosas que Dios hace No tiene sentido Y esto que te voy a explicar No tiene sentido tampoco Pero la Biblia dice Que nosotros Tenemos que tener Nuestras vestiduras blancas Si morimos Tenemos que tener Nuestras vestiduras blancas Y si somos arrebatados En el rapto Lo que se predica Como rapto Lo que es arrebatamiento Que Dios va a mandar A levantar la iglesia O sea la iglesia Va a desaparecer De esta tierra Sus vestiduras Tienen que estar Blancas Pero hay algo Que no me hace sentido De que La sangre Que se derramó En la cruz Es la que nos redime De todo pecado Y tú tienes Un traje blanco Pero tú sabes Que si le tiras Sangre Se mancha Cierto Si tú le tiras Sangre O algún líquido rojo El traje blanco Se va a manchar Pero Dios dice Que Él necesita Que nuestras vestiduras Estén Blancas Pero yo no entiendo Esto Porque la sangre Del cordero Limpia En vez de manchar Porque la sangre Del cordero En la que Se pagó El precio Por nuestros Pecados Todos fuimos Destituidos De la gloria De Dios Porque somos Pecadores Todos aquí Somos pecadores Pero hay un Sacrificio Que nos redime Del pecado Hay un sacrificio Que se llevó En la cruz Del calvario Para nosotros Tener redención De nuestros Pecados Que esa es la gran Diferencia entre Ustedes y los ángeles Los ángeles No saben Lo que es El redimido Porque los ángeles No fueron Perdonados Ahora Tú y yo Sabemos lo que es El precio Del perdón Porque fuimos Perdonados Y lo voy a decir El que más Se le perdona Más ama Porque no somos Perfectos Cada día Fallamos Cada día Amén Santo Dios Cometemos errores Pero hay un Abogado En los cielos Aleluya Que nos redime De todo Pecado Ay yo no sé Si tú me estás Entendiendo Pero este Tesoro Fue pagado A precio De sangre O sea Que la iglesia Es un Tesoro Escondido El cual Dios envió A su hijo El hijo Compró El terreno Y logró Obtener El tesoro Pero Mateos Capítulo 18 Capítulo 13 No sólo dice Que somos Un tesoro Escondido Mira lo que dice El versículo 45 Del capítulo 13 También el reino De los cielos Es semejante Hermano Si usted se pone A leer las escrituras Usted va a ver Que Jesús Casi siempre dice El reino De los cielos Es semejante Hermano Si usted quiere Entender Cómo Dios Opera en el reino De los cielos Estudie Es semejante A un mercader Que busca Buenas Perlas Que habiendo Hallado Una perla Preciosa Vendió Todo lo que Tenía Y la compró Una sola Perla La encontró Preciosa Hay diferentes Tipos de Perlas Pero una Perla Preciosa Blanca Color perlada Así Blanquita Aleluya Eso cuesta Mucho dinero Y que hizo Jesús Entregó Su vida Por la Perla Que son Ustedes Ustedes No pueden Ser menospreciados ¿Sabes qué? Que ustedes Son la Perla De Dios Ustedes Son El tesoro Escondido El cual Dios Envió A su Hijo Para morir Por nuestros Pecados Y la Gente No puede Entender El precio De la Novia La Gente No puede Entender Lo que Costó Por eso Yo quiero Mostrarle Una gráfica La Iglesia Tiene 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 Prepararse Por Procurar Tener Sus Vestidos No Puede Procurarse De Los Preparativos De La Boda ¿Me Entendió Eso? Mira que Interesante La Iglesia Tiene Que Prepararse En Su Vestido Su Preocupación Tiene Que Ser Las Vestiduras Su Preocupación Tiene Que Ser Su Traje No Los Preparativos De La Boda Porque El Padre Ya Pagó Todo El Padre Preparó Todo El Padre Hizo Todo No Te Preocupes Por Lo Que Tienes Que Hacer Preocúpate De Tener Tus Vestiduras Blancas Por Ay Yo Siento La Gloria De Dios En Esta Tarde Ay Mi Alma Adora El Cristo De La Gloria porque Esto Es Un Pensamiento Pre Tribulacionar Lo Por Muchos Años Se Ha Predicado Que Cristo Viene Pero Esa Línea De Pensamiento De Que Cristo Viene Se Dejó De Predicar Ya A partir De Los Años 2010 En Adelante Donde Entró Un Nuevo Ambiente Donde Es Atmósfera Profética Donde Todo Es Restauración Donde Todo Es Bendición Y Prosperidad Y Yo Creo En Lo Profético Yo Creo En La Bendición De Dios Yo Creo Que Dios Prospera Yo Creo Que Dios Abre Puertas Yo Creo Que Si Tú Clamas Dios Te Va Responder Pero Lo También Creo Que Tenemos Que Estar Preparados Para Este Acontecimiento Hay Gente Que Ya No Creen Esto Pero Yo Como Pastor Tengo Que Darte Las Opciones Que Existen A Través De Las Líneas De Pensamiento Para Que Tú Decidas Si Cree O No Pero Si Yo Puedo Predicarte Y Enseñarte Lo Que Dice La Palabra Con Relación A Los Eventos Que Van Acontecer Estamos En La Era De La Iglesia Lo Que Es La Iglesia La Perla El Tesoro Escondido Pero Va A Ocurrir Un Arrebatamiento Primera De Tesalonicense Capítulo 4 Versículo 16 Dice Que Con Voz De Arcángel Con Trompeta De Dios Descenderá De Los Cielos Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Y Juntamente Los Que Vivamos Seremos Arrebatados Esa Esa La Línea De Pensamiento O Los Eruditos Los Los Doctores De La Ley Los Que Conocen Los Que Estudian Más Que Tú Y Que Yo Piensan Que Esto Puede Pasar Hay Suficiente Evidencia Bíblica Para Creer Que Eso Va Que Tú Tienes Que Estar Preparado Porque Tú Y Yo Ahora Mismo Estamos En La Era De La Iglesia Una Era De La Gracia Una Era Donde Dios Te Perdona Abogado Tenemos Con El Padre Pero Un Día Los Cielos Serán Abiertos Y No Es Lo Mismo Leerlo Que Visualizarlo No Es Lo Mismo Leerlo Visualizarlo Y Estar Preparado Para Ese Evento Mi Pregunta Es ¿Estás Preparado Para El Evento Que Ocurra Tú Estás Preparado Para Ese Evento Dice Que En Abril Y Cerrar De Ojos Será La Venida Del Hijo Del Hombre Para El Que Creen Esto En Algún Momento Seremos Arrebatados Yo Posiblemente Estaré Manejando Mi Vehículo Hacia El Trabajo Suene La Trompeta Y Yo No Sé Que Irá Pasar Con El Vehículo Los Vehículos Los Carros Irán Por Un Lado Los Aviones Posiblemente Se Van No Sé Lo Que Va A Estrellar O No Se Van Estrellar Amén La Mamá O La Madre Que Va En El Supermercado Con Su Hijo A Lo Mejor Se Va Y Ella Se Queda A Lo Mejor Su Esposo Se Queda Y La Esposa Se Va Dice Que Estarán Dos En El Campo Uno Trabajando Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Aleluya Algo Va A Acontecer Cristo Viene Pronto Y Esto Es Lo Que La Gente No Quiere Anunciar Porque Porque Es Una Doctrina De Miedo No Se Le Puede Dar Miedo Esto No Es Miedo Esto Es Regocijo Esto Es Alabanza Esto Es Gloria ¿Sabes Por Que Porque Si Dios Nos Toma No Tendremos Que Sufrir Más Ningún Tipo De Enfermedad No Vamos A Llorar No Vamos A Obtener Más Preocupaciones Estaremos En El Reino De Los Cielos Con El Novio Celebrando Las Bodas Del Cordero A Eso Se Le Llama Arrebatamiento Yo Quiero Que Tú Entiendas Algo En Esta En Esta Línea De Pensamiento Hay Gente Que Creen Esto Yo Creo En Esto Y Tengo Evidencia Bíblica Podemos Ir A La Biblia Y Tomar Nuestros Estudios Y Definir Lo Que Es La Línea Pre Tribulacionar Donde Se Registra Que La Iglesia No Va A Pasar Por Los Acontecimientos De La Tribulación O Por La Bestia Mucha Gente Le Llama El Anticristo Pero Vamos A Llamarle Como El Libro De Revelaciones O El Libro De Apocalipsis Le Dice La Bestia Porque Porque El Anticristo Está En Medio De Vosotros Pastor Como Que El Anticristo Está En Medio De Vosotros Porque Primera De Juan Dice Probad Los Espíritus Si Son De Dios O No Son De Dios Y Cuando Tú Sigues Leyendo Las Escrituras Te Dice Y El Espíritu Del Anticristo Está En Medio De Vosotros Porque El Espíritu Porque El Anticristo Es Todo Lo Que Se Opone A Cristo Hermano Estamos Aquí Por Darle Un Ejemplo Estamos Aquí En La Iglesia Nos Gozamos Los Cantos Amén Nos Gozamos Y Viene El Iglesia Porque Aquí Dentro Nos Estamos Gozando Pues Sabes Que El Gobierno Tiene El Espíritu Del Anticristo Porque Se Opone A Lo Que Es Cristo Cuando Alguien Se Te Opone A Ti Que Tú Eres Cristiano Tiene El Espíritu Del Anticristo Aleluya Entonces La Iglesia Tiene Que Entender Este Mensaje Porque Esto No Se Predica No Se Habla La Realidad Es Que Va A Pasar Un Arrebatamiento En Una Línea Que Se Llama Pretribulacional La Iglesia Es Llevada Y La Iglesia Llevada A Los Cielos Significa Y Hoy Yo No Voy A Hablar Del Periodo De La Tribulación Si No Voy A Hablar De Lo Que La Iglesia Va A Estar Celebrando La Iglesia Va A Ser Arrebatada El Primer Paso O Lo Primero Que Va A Pasar Escuchen Bien La Iglesia Nace El Día De Pentecostés Estamos En El Tiempo De La Gracia Segundo La Iglesia Es Llevada Al Tribunal De Cristo Cuando Es Arrebatada Aprenda Esto Cuando La Iglesia Es Mira Lo Que Mira La Diferencia En Lo Que Es Arrebatamiento A La Segunda Venida De Cristo Cristo Va A Regresar Y Todo Ojo Le Verá Pero En El Arrebatamiento Nadie Le Va A Ver Simplemente Va A Ser Una Desaparición O Sea Si Usted No Está Bien Firme Y No Está Bien Preparado Y Suena Esa Trompeta Puede Ser Por eso Yo Quiero Preparar La Iglesia Por eso Yo Quiero Decirte Mientras Eso No Ocurra Tú Tienes Oportunidad De Salvación Mientras Esto No Ocurra Usted Tiene Oportunidad De Salvación Usted Tiene Tiempo Para Limpiar Su Vestidura Usted Tiene Tiempo Para Limpiar Su Traje Amén Santo Dios Tenemos Que Prepararnos Tenemos Que Avisarnos Tenemos Que Motivarnos Los Unos A Los Nosotros Y Decir Vamos A Buscar A Dios De Todo Corazón Hay Que Aceptar Al Padre La Biblia Dice Si Me Confesaré Delante De Los Hombres Yo Le Confesaré Delante De Mi Padre Tiene Que Haber Arrepentimiento Tiene Que Haber Convicción Por eso Juan El Bautista Le Decía Aquella Aquella Truya De San Fariseo Y Esa Gente Loca Y Decía Arrepentidos Y Convertidos Hay Que Arrepentirse Porque Si No Nos Arrepentimos Cuando Ocurre Este Evento Nos Podemos Quedar La Iglesia Es Arrebatada La Iglesia Es Llevada Al Tribunal Porque El Tribunal De Cristo Porque Va Haber Un Tribunal Porque Si Ustedes Se Dan Cuenta Al Final Hay Un Juicio Del Gran Trono Blanco Donde Todo El Mundo Va A Ser Juzgado Pero No La Iglesia Va A Ser Juzgada La Iglesia No Pasa Por Ese Juicio Del Gran Trono Blanco Eso No Para Nosotros Porque Los Que Seamos Arrebatados Ya Fuimos Victoriosos Y Fuimos Juzgados Según Nuestras Obras Y En Mientras Aquí Hay Caos Mientras Aquí Está El Lloro Y El Crujir De Dientes Mientras Aquí En La Tierra No Hay Dinero Para Comprar Comida Mientras Aquí En La Tierra Hay Una Gran Tribulación Terremotos Hambres Enfermedades Los Gobiernos En Contra Van A Suceder Un Sin Número De Eventos De Juicios Para La Tierra La Iglesia Está Celebrando Amén Los Galardones En El Tribunal Y Celebrando Las Bodas Del Cordero Saben Lo Que Va A Pasar Ahí Que Ahí Se Nos Va Entregar La Corona Incorruptible Ahí Se Nos Va Entregar La Corona De Vida Ahí Se Nos Va Entregar La Corona De Gloria Ahí Se Nos Va Entregar La Corona De Justicia Ahí Se Nos Va Entregar La Corona De Gozo Ahí Los Creyentes Serán Juzgado Según Sus Sobras Ahí Se Nos Va Entregar Los Garraldones Y Van A Decir Buen Siervo Fiel En Lo Poco Fuiste Fiel En Lo Mucho Te Pondré Aleluya A Lo Mejor Aquí Tú No Tenías Nada A Lo Mejor Aquí Estabas Pasando Hambre A Lo Mejor Aquí Amén Estabas Pasando Necesidad Pero Le Fuiste Fiel A Dios Le Fuiste Fiel Tenías Un Maserrati Y Tenías Un Toyotita Amén Casi Chustro Amén Casi Con Salitre Que Se Le Caían El Canto De Metal Pero En El Cielo Vas A Estar Caminando En Las Calles De Oro Y En El Mar De Cristal Hermano Yo Me Gozo Cuando Estudio La Biblia Y Empiezo A Leer Esto Sabe Por qué Porque Tengo Una Deuda Con La Casa Yo Creo Que Debo Como 300 Mil Pesos Yo Creo Que El Diablo Se Quede Con Eso No Me Interesa Tengo Dos Carros Que Le Debo Al Banco Que Se Queden Con Eso Ah Paréntesis Paréntesis Tampoco Podemos Ser Ir 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 No No Lo Voy A Pagar Y Que El Diablo Lo Pague No Eso Te Cojiste Fiao No Sea Chuleta Si Agarrate Algo Fiao Págalo No Sea Mala Paga Ale Lucha Porque Los Mal Apagas Tampoco Van A Tener Problema En El Cielo Pablo Dice En Una De Las Epístolas Que Hay Que Pagarle A Todos Los Deudores Ale Lucha Si Usted Agarró Prestado Pague Ale Lucha No Sea Mala Paga Gózate Esto No Esto Cielo Vamos A Recibir Lo Que Nos Pertenece La Tribulación Que Pasate Aquí En El Cielo Vas A Ser Bendecido Vas A Ser Bendecida Porque Tú Eres La Novia Que Fue Arrebatada Y Entonces Se Nos Da Se Da El Arrebatamiento Se Da El Tribunal Se Nos Dan Los Galardones Se Nos Dan Los Premios Las Coronas Y Luego Vamos A Pasar A ¿Qué? A Las Bodas Pero Eso Es Una Línea De Pensamiento Que La Gente Dice Que Va A Pasar Antes De Continuar Con Las Bodas Yo Quiero Mostrarle Un Poquito Más Diferente En Otra Gráfica Lo Que Es El Pensamiento Pretribulacional Esto Es Lo Que Debería Suceder Que Es Parecido A La Otra Gráfica Donde La Iglesia Es Arrebatada Siete Años De Tribulación Viene Una Manifestación De Gloria Viene El Reino Milenial Y Luego La Eternidad Eso Es Una Línea De Pensamiento Hay Otra Línea De Pensamiento Que Es La Tribulacional Que La Gente Predica Y La Gente Enseña Que Es La Próxima Gráfica Que Les Quiero Mostrar No Esa No La Próxima Hay Otra La Del Medio Puede Ser Que Las Invertí En Esa Que Va Haber Un Arrebatamiento Pero Nosotros La Iglesia Va Pasar Por Esos Primeros Años De Hambre Y Necesidad Lo Cual Yo No Creo Sabe Por Qué Porque La Biblia Dice Que Las Puertas Del Infierno No Pueden Prevalecer Contra La Iglesia De Cristo Y Si Las Puertas Del Infierno No Pueden Prevalecer Contra Cristo La Iglesia No Puede Pasar Por Una Tribulación Donde Las Puertas Del Infierno Serán Abiertas Para Los Que Se Queden Aquí En La Tierra Pero Hay Gente Que Lo Estudia Hay Gente Que Lo Dice Gente Que Piensa Que Vamos A Pasar Por Estos Yo Si Creo Jimmy Que Vamos A Tener Principios De Dolores Y Vamos A Experimentar Un Principio De Dolor Pero Antes Que Se Manifieste La Iglesia Tiene Que Ser Levantada Vamos A La Próxima Y Hay Gente Que Piensa Que Vamos A Pasar Por Todo El Proceso De La Tribulación Y Que Cuando Se Habla De La Segunda Venida De Cristo Se Habla De Ese También Arrebatamiento Lo Justifica Hay Gente Que La Valida No Puede Ser Así Porque La Iglesia Tiene Que Ser Levantada Porque No Puede Pasar Por Los Juicios Que Vienen Para Este Mundo La Iglesia Tiene Que Saber Que Hay Unas Bodas Y Que Las Vamos A Celebrar Que Vamos A Hacer Parte De Ese Evento Porque Mira Lo Que Dice Apocalipsis Capítulo 19 Vamos A Apocalipsis Capítulo 19 Yo Quiero Que Usted Me Acompañe Versículo 6 Ya La Gráfica La Puede Sacar Y Poner El Texto Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 6 Dice Oí Como La Voz ¿Quién Oyó La Voz? Juan Está En Una Revelación Oí Como La Voz Como El Estruendo De Muchas Aguas Como La Voz De Grandes Truenos Que Decía Aleluya Porque El Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Juan Está Escuchando Está Viendo Dice Gozémonos Y Alegrémonos Y Démosle Gloria Porque Han Llegado A Las Bodas Del Cordero Y Su Esposa Se Ha Preparado ¿Quién Es La Esposa? La Iglesia Es La Esposa La Iglesia Se Ha Preparado Hay Mucha Gente Que Va A Ser Invitado Hay Mucha Gente Que Va A Llegar Allí Pero No Van A Tener La Ilusión Ni La Esperanza De Ser Parte Parte De La Boda Por Eso Yo Te Digo En Esta Tarde Yo Te Invito A Que Seas Parte De La Iglesia Si No Tienes A Cristo Si Has Fallado Si Has Pecado Si Te Sientes Apartado A Los Que Me Más De 15 20 Años Al Hermano G.J. Ávila Predicar Que Cristo Viene Cristo Viene Y Alguien En Una Ocasión Dijo Pero Es Que Lo Predicaron Más De 20 Años Y No Ha Venido Y No Ha Pasado Nada Todavía Porque No Ha Sucedido La Respuesta Es Tan Simple Porque Todavía En Su Misericordia Dios Está Dando Oportunidad A Que El Que No Este Preparado Que Se Prepare Porque Si Hubiera Venido En El 1997 Yo Me Hubiera Quedado Si Hubiera Venido En El 1997 Yo Me Hubiera Quedado Como Va A Ser Pastor Si Porque En 1998 Mayo 16 Yo Levanté Mi Mano Y A Cristo Y Le Dije Apunta Mi Nombre En El Libro De La Vida Oh Que Desde Esa Fecha Hasta El Día De Hoy He Tenido Altas He Tenido Baja He Tenido Situaciones Seguro Soy Un Ser Humano Tengo Un Cuerpo Pecaminoso Soy Un Hombre Pecador Pero Todavía La Sangre De Cristo Está Brotando Del Madero Todavía Cristo Redime Los Pecados Escuche Bien Mira Qué Lindo Versículo 7 Dice Gozémonos Alegrémonos Démosles Gloria Porque Han Llegado Las Bodas Del Cordero La Iglesia Fue Arrebatada Pasó Por El Tribunal De Cristo Fue Galardonada Fue Preparada Y Ahora Le Tocó Asistir A Las Bodas Versículo 8 Para que Usted Entienda Esto Y A Ella A Quién A Ella A La Iglesia Paola A Ella A La Iglesia Se Le Ha Concedido Que Se Vista De Lino Fino No Michael Coles No Louis Bouton No Gush Hugo Boss Nothing No Ross For Less Aquí Nosotros Vestimos Hasta De Marcha T.J. Maxx Y Todo Eso Pero Aquí Es Diferente Oye ¿Sabes Qué? Voy a Hacer Un Paréntesis Aquí ¿Sabes Qué? No Sé Por Qué Pero La Iglesia Nosotros Como Iglesia Debemos De Hacer Un Una Cruzada Evangelística Lo Que Se Llama Un Impacto Evangelístico Irnos Todo ¿Tú Sabe A dónde? A Ross Hermano Usted Separa En Ross Y Usted Va A ver Todo Centro América Y Sur América Y Caribe Metido En Ross No Sé Por Qué Les Encanta Ross Miren Hermanos Los Hermanos Que Vinieron Para La Posento Puerto Rico Si hay Algo Que A mí Me Molesta O sea Me Molesta En Sentido Gracioso Pero De Verdad Yo Digo Ay Por Favor Si Hay Algo Que Yo Digo Es Que Me Digan A mí Que Agarren Un Avión Agarren Un Avión Paguen 300 400 Hasta 500 Dólares En Un Pasaje Y Que Lleguen A Estados Unidos Y Lo Primero Que Me Digan Vamos A Dollar Tree Un Dollar Tree Hasta Bien No Hermano Yo Sé Que Es Bueno Dollar Tree A Nosotros Nos Gusta Ahí Pero Por Favor Hermano Hay Que Ser Cruzadas Evangelísticas En Dollar Tree Hay Que Ser Cruzadas Evangelísticas En Ross Porque Ahí Todos Nosotros Los Hispanos Nos Metemos Ahí ¿Cuántos Van A Dollar Tree No Se Me Hagan No Se Me Hagan Por Favor Vamos A Dollar Tree El sábado Que Viene Tenemos Cruzada Vamos Para Dollar Tree Y Luego De Ahí Vamos Para Ross Alábalo Melvin Vamos A Ross Pero Pero Aquí No Aquí No Aquí No Hay Dollar Tree Aquí No Hay TJ Marx Aquí No Es Ni Michael Cos Ni Luis Butón Ni Gucci Alaba La Gloria de Jehová Aquí Se Le Ha Concedido Que Se Vista De Lino Fino Aleluya Con Estilo Limpio Y Resplandeciente Por eso Para que ocurra El arrebatamiento En nosotros Tenemos que estar Preparados Para Que Para que Nuestros Trajes Estén Limpios La Biblia Dice En Apocalipsis Capítulo Dos A la Iglesia Sardi Le Dice Tú Aparentas Estar Viva Pero Estás Muerta Pero Más Adelante Le Dicen En Uno De Sus Versículos Dice Al Que Venciere Yo Le Daré La Oportunidad De Vestirse De Ropas Blancas Mira lo Que dice Porque El lino Fino Es Las Acciones Justas De Los Santos Cuando Nosotros Seamos Arrebatados Nosotros Vamos A ser Santos En Nosotros No Habrá Ningún Tipo De Recordatorio De Lo Que Se Quedó Aquí Para Que Usted Entienda Esto No Habrá Conciencia De Lo Que Usted Dejó Aquí Nosotros Somos Arrebatados El Que Se Quedó O Se Perdió Tendrá En su Mente La Conciencia El Pastor Lo Predicó Y Yo Estaba Mirando El Celular El Pastor Lo Predicó Y Yo Estaba Hablando Con El Vecino El Pastor Lo Predicó Y Estaba Y Yo No Fui Al Culto Aleluya Vas A Tener Eso Ahí Machaca Que Machaca Machaca Que Machaca Gózate Pero Tú Y Yo Que Seamos Arrebatados Vamos A Estar Que Gozándonos En La Boda Del Cordero El Problema Es Que La Iglesia Tiene Que Preparar Sus Vestiduras Que Es Lo Más Elegante De Una Boda Que Es Lo Más Elegante Que Es Lo Más Bonito De Una Boda El Traje Entonces Escúcheme Yo Voy A Poner Una Gráfica No La Pongan Todavía Yo Voy A Poner Una Gráfica Vamos A Practicar Algo Todo El Todo Va A Que Bonito Todo El Mundo Que Bonito No Quieren Hacerlo Conmigo Tienen Una Dos Y Tres Que Bonito Ponme La Gráfica Ahora Que Bonito De Un A 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 Saben Quién Es Saben Quién Es La Pastora Y No Puse Las 300 Fotos Que Puse Esas Dos Tres Nada Más Obviamente Tengo Que Ponerme Yo El Traje Es Lo Más Bonito De Una Boda Y Yo Recuerdo Ese Día Como Hoy Richard Prepárate Que Vas A Pasar Por Ese Camino Richard Tamayo Porque Es El Único Richard Que Está Aquí Richard Y Solmari Prepárese Que Por Ahí Tenemos Que Pasar Escuchen Bien Yo Recuerdo Ese Día Como Ahora Y Usted Me Dice ¿Cuál Es El Día Junio 30 Porque El 31 Nos Fuimos De Lunes Miel A Lava Y Nos Fuimos Para Florida Pero Ese Fue Junio 30 ¿De Que Año? Creo Que Fue El 2004 Pero Recuerdo Que Lo Más Elegante Cuando Ella Entró A La Iglesia Todo El Mundo Miró El Vestido Obviamente Hay Que Darle Crédito Al Galán De Novela Que Está En Este Lado Televisa En Un Momento Dado Trató De Contratarme Pero Pues Yo No Acesté Las Condiciones Porque Esta Imagen Estaba Recién Casado Me Decían El Brad Pete Puerto Riqueño Orlando No seas Envidioso ¿Sabes Qué? Lo Más Lindo De Una Boda Es El Traje Todo Blanco La Celebración Fue Hermosa La Celebración Nos Habíamos Preparado Para Las Bodas Para Esta Boda Tuvimos Que La Planificación Tuvimos Que Envolvernos Tuvimos Que Fue Un Trabajo Arduo Fue Difícil Pero Lo Que Usted Ve Ahí De Felicidad No Fue Fácil Para La Pastora ¿Sabes Por qué? Porque Habíamos Puesto La Fecha Para Casarnos La Fecha Estaba Ella Compró Compramos Todos Los Arreglos De Centro De Mesa La Comida Estaba Preparada El Local Estaba Preparado Ya Teníamos La Fecha Todas Las Invitaciones Repartidas Si no Me Equivoco Todo Estaba Lítido Pero Ismael García Le dio Un Frío Olímpico Y Le Dije No Me Voy A Casar Lo Siento Y Salí Corriendo Y La Dejé Con Todos Los Centros De Mesa La Dejé Con El Local Separado La Dejé Con Todo Fue Un Proceso Bien Difícil Bien Difícil De Unos Meses Pero Dios Le Había Hablado A Ella Dios Había Puesto Una Palabra Lo Que Pasa Era Que No Era El Tiempo Determinado En El Que Nosotros Habíamos Decidido Que Era Pasaron Unas Situaciones Y Sabe Lo Que Pasó Se Acaba El Año Ese Mismo Año Se Acabó Diciembre 31 En Diciembre 31 Despedimos El Año Yo La Despedí Yo Despedí El Año No Sé Con Quién Pero Despedí El Año Con Alguien Despedí Yo El Año Ella Lo Despidió Con Su Familia Me Acosté A dormir Después De La Amanecida Que Nos Dimos En Despedida De Año Diciembre 31 El Primero De Enero Pero Pero Cuando Cuando Levanto El Primero De Enero La Llamo Y Le Digo Me Tienes Que Decir Ahora Si Te Vas A Casar Conmigo Si O No Y Ella Me Dijo Si Y Nos Casamos Eso Fue En Enero Nos Casamos En Junio Entonces Corrió Las Preparatías De La Boda Porque Me Agarró Un Frío Olímpico No Estaba Preparado Por Otras Cosas Que También Pasaron Pero Lo Más Bonito De La Boda Fue Que Pasamos Todo Lo Que Pasamos Pero Cuando Llegó Ese Día Hubo Que Celebración Yo Quiero Decirle Que Para Llegar A Las Bodas Si Puedes Poner El Texto Bíblico Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 19 Para Que Usted Pueda Llegar A Las Bodas Del Cordero Yo Quiero Decirte Que No Es Por Sentimientos Es Por Convicción No Es Por Sentimientos Es Por Convicción Para Tú Llegar A Las Bodas Del Cordero Cuando Hay Una Pareja Que Se Ama Pueden Sentir Amor Pero Tienen Que Tener La Convicción De Casarse Porque Hay Sentimientos Como Dice La Biblia Que De Lo Más Profundo El Corazón Cuidado Es Engañoso Yo Me Siento Astronauta Pero No Voy A Llegar A Estación Espacial Es Por Convicción Es Arrepentimiento Y Convicción La Iglesia Tiene Que Prepararse Para Preparar Nuestras Vestiduras Pero Ensuciar Las Vestiduras Es Muy Fácil Mira Lo Que Dice Apocalipsis Capítulo 2 Ya Voy Terminando Le Pido A Los Hermanos De La Adoración Que Vayan Subiendo Yo Conozco Tus Obras Para Que Usted Entienda Algo Los Hermanos De La Adoración Yo Conozco Tus Obras Amor Y Fe Y Servicio Y Tu Paciencia Y Que Tus Obras Postreras Son Más Que Las Primeras Versículo 20 Pero Tengo Unas Pocas Cosas Contra Ti Que Toleras A Esa Mujer Jezaber Que Se Dice Ser Profetisa Enseña Seduce A Mis Siervos A Fornicar A Comer Cosas Sacrificadas A Los Ídolos Y Le Has Dado Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 21 Y Le Has Dado Tiempo Para Que Se Arrepienta Pero No Quiere Arrepentirse De Su Fornicación Y Aquí Estamos Hablando Fornicación En Un Sentido Espiritual Donde Jezabel O El Espíritu De Jezabel Ha Entrado A La Iglesia Fornique Con Doctrinas Del Mundo Con Mundanalidad Y Para Nosotros Limpiar Nuestras Vestiduras Tenemos Que Procurar La Santidad De Dios Y Que Es La Santidad De Dios Es Separación Con Dios Yo Quiero Irme Pero Yo Tengo Que Soltar Esta Palabra No Me Puedo Ir Sin Decirle Todo Lo Que Tengo Aquí Ya Mismo Vamos A Terminar Pero Este Espíritu De Jezabel Ha Dominado La Iglesia Y Está Haciendo Que La Iglesia Se Aleje De Dios Haciendo La Que Peque Y Aquí Es Donde Nosotros Tenemos Que Prepararnos En El Señor El Señor Le Dice He Dado Tiempo Que Se Arrepientan Pero No Quieren Arrepentirse He Aquí Yo Los Arrojo En Cama Gran Tribulación Con Ella Que Adulteran Si No Se Arrepienten Y A Sus Hijos Heriré De Muerte Y Toda La Iglesia Sabrá Que Yo Soy El Que Escudriña La Mente Y El Corazón Y Os Daré Cada Uno Según Vuestras Obras Pero A Vosotros Los Demás Siempre Hay Un Remanente En La Iglesia Siempre Hay Alguien Que Se Cuida Dice Que No Tienen Esa Doctrina Y No Han Conocido Lo Que Ellos Llaman Las Profundidades De Satanás Yo Os Digo No Os Impondré Otra Carga Pero Lo Que Tenéis Retenerlo Si Tú Tienes A Cristo Reténlo Si Tú Tienes A Jesús Reténlo Si Tienes Tu Vestidura Reténlo Retén A Cristo Retén A Jesús Retén Si No Te Preparas No Podrás Ser Novia Apocalipsis Dice Pero Lo Que Tenéis Retenerlo Hasta Que Yo Venga Al Que Venciera Y Guardaré Mis Obras Yo Le Daré Autoridad Sobre Las Naciones Yo Quiero Que Ustedes Sean Parte De La Novia Y Que No Tomen La Opción De Ser Invitado Porque Los Invitados No Disfrutarán Disfrutarán De La Bodas Pero No Disfrutarán De Los Galardones Y No Disfrutarán De Las Coronas Ni De Ser Parte De Esa Actividad Tan Hermosa Todos Tenemos Tendencias Pecaminosas Todos Vamos A Pecar Pero Aquí Yo Quiero Oírme A Las Escrituras Y Le Pido Que Se Ponga De Pie Conmigo Póngase De Pie Que Vamos A Terminar Esto Con Primera De Juan Capítulo 2 Yo Quiero Decirte No Somos Perfectos No No Somos Perfectos Somos Imperfectos Pero Juan Le Dicen El Capítulo 2 Hijitos Míos Estas Cosas Os Escribo Esto Es Palabra Yo Te Estoy Hablando Con La Biblia Yo Te Estoy Dando Con Una Palabra Que Está Yendo A Tu Corazón Es Es Escribo Para Que No Pequéis Y Si Alguno Hubiera Pecado Abogado Tenemos Para Con El Padre Jesucristo El Justo Y Es La Propiciación De Nuestros Pecados No Solamente Por Los Nuestros Sino También Por Los De Todo El Mundo Y En Esto Sabemos Que Nosotros Le Conocemos Si Guardamos Sus Mandamientos El Que Dice Yo Le Conozco Y No Guarda Sus Mandamientos Es Tal Mentiroso Y En La Verdad No Está En Suena Difícil Suena Duro Pero Cualquier Cosa Puede Dañar Tu Vestidura Pero Tienes El Perdón De Los Pecados A Través De La Sangre De Cristo Pero El Que Guarda Su Palabra En Este Verdaderamente El Amor De Dios Se Ha Perfeccionado Por Esto Sabemos Que Estamos En Él El Que Dice Que Permanece En Él Debe Andar Como Él Anduvo Hermanos Dice Que Está En Luz Y Aborrece A Su Hermano Está Todavía En Tinieblas El Que Ama Su Hermano Permanece En La Luz Y En Él No Hay Tropiezo Pero El Que Aborrece A Su Hermano Está En Tinieblas Y No Sabe A Dónde Va Porque Las Tinieblas Le Han Cegado Los Ojos Para Nosotros Escuchar El Sonido De La Trompeta Y Para Llegar A Tener Los Galardones Y A Tener Participación En La Bodas No Puede Haber Enojo En Nosotros No Puede Haber Ir A Contienda Si Yo Me Enojo Con La Pastora Y Le He Una Peleita Y Nos Peleamos Y Nos Vamos A Acostar Nos Corremos Un Riesgo De Que Cristo Venga Y Nos Quedemos Por Eso La Biblia Dice Que No Se Ponga El Sol Sobre Vuestro Enojo Si Hay Algo Que En Vuestros Corazones Usted Tiene Enojo Contra Algún Hermano Un Padre Un Madre Un Tío Una Abuela Amén El Jefe Del Trabajo Vaya Y Pídele Perdón Consagrese Con Dios Dígale Señor Ayúdame Entender Esto No Es Fácil Pero Tenemos Que Consagrarnos Porque Cualquier Cosa Manchamos Las Vestiduras Y Esas Vestiduras Tienen Que Estar Blancas Si Queremos Escuchar Aleluya La Trompeta El Shofar Si Queremos Escuchar Lo Que Es El Arrebatamiento Tenemos Que Estar Limpios Vamos A Entonar Una Alabanza Si Alguien Desea Pasar Aquí Vamos Hacer Una Oración Global Si Alguien Desea Mira No Desea